Vamos a ver a la guardabosques luego la noche dice la guardabosques la noche llamas mientras sueñas luego empiezan a caminar todavía y ahí sale del logo de Ezeiza y la de los guardabosques y aparecen los carros después aparece Linda y después quien la encuentra como unos tipos rayos así que Kinda procede a agarrarlos y luego Mark se da cuenta que se fueron con luego Mark manda a los demás y luego aparece Kinda y luego pero son destruidos luego los aviones también unos de los cielos mío y Kinda Kono es un personaje roto los matan luego Kinda pieza dar vueltas y los estrellas luego quien empieza a caminar y a caminar y a caminar y dar en esas palabras que no las podía leer porque me da hueva y después vemos una zona que está llena de mucho este y luego Kinda procede irse y se ve un control y Kinda se da cuenta de esto así que procede a agarrarlo y procede a ver lo que es y es de la guardabosques Livio que más aproximada para lo que va a pasar está aquí dice y después viene el carro azul de Mark digo de empiezan a dispararle con los perros luego Quinta es atropellado a Kinda y después que lo atropelló lo agarra con una jaula el carro de Martin de Mark y luego este empieza a atacar a Sebas pero Sebas no se defiende y Sebas lo que trata de hacer es marcar los giros después empiezan a pelearse Sebas y Mark empiezan a pelear y Sebas avienta Mark y luego le abre el ojo a Mark y lo infectas igual no está sido todo espero que les haya gustado si es así no olviden dejarme su like y suscribirse para otro video más Yo soy el gato de que soy y nos vemos hasta la veo cima la próxima adiós